Y eso es lo que hemos plasmado en la proposición no de ley, que, como he dicho, se debatirá los jueves. Yo quiero agradecer a Fandace y a Ana, que es su presidenta, el trabajo que hacen con sus usuarios, porque la verdad es que la Administración tiene ese déficit y ellos llegan donde no llega la Administración. Y muchas veces, que tenemos muchos contactos no solamente para esto, sino para muchas otras cuestiones, pues es importante que la Administración siga mimando y que siga trabajando con ellos para que ellos sigan prestando los servicios que prestan a los usuarios, porque sin ellos, como he dicho, no sería posible. Y eso, al fin y al cabo, también es lo que queremos trasladar en esta proposición no de ley. Es una PNL que, además, será…, este observatorio será pionero, porque será por primera vez Andalucía, una vez que se apruebe esta proposición no de ley, instando al Consejo de Gobierno, pues tendrá su observatorio, que tendrá, evidentemente, que se tendrá que poner en marcha, se tendrá ya que ir trabajando con las personas y las entidades que lo integrarán y todo eso lleva, bueno, un trabajo que va detrás de esto. Esto es poner, en primer lugar, un granito de arena, pues para que se empiece a trabajar en esa demanda que se lleva reivindicando. Además, en la proposición no de ley, pues se insta a impulsar la creación del Observatorio Andaluz del Daño Cerebral, pues con la finalidad, como he dicho antes, de mejorar el conocimiento sobre el mismo, el intercambio de ideas, la formación, la visibilización y la sensibilización respecto del daño cerebral, así como el diseño e implantación también de un programa de atención del daño cerebral adquirido. Esto es lo que irá a la Comisión del Parlamento de Andalucía, de la Comisión de Salud y Familia, que se debatirá, como he dicho ya, el jueves. Pensábamos que, bueno, que se presentaba y no tenía más repercusión y cuando ya Alfonso me ha estado contando que sí, que se va a aprobar, porque yo sé que todos los partidos lo van a aprobar, todos los grupos políticos, y que ya estaba por medio de la consejería, que sí, también lo había aceptado, que algunos cambios, que bueno, nosotros han sido unos días, la verdad, que espectaculares. Para nosotros, bueno, que Andalucía tenga un Observatorio del Daño Cerebral, pues es súper importante. Andalucía es la que tiene el máximo, como es la comunidad autónoma más grande, donde evidentemente, pues también el censo de daño cerebral es mayor. Hemos sido muy castigados también con el tema de COVID, por lo tanto, ha aumentado todavía mucho más las personas con daño cerebral. Bueno, Fandase, mis compañeros, pues están súper contentos. Y en nombre de todos Fandase y todas nuestras asociaciones provinciales, os damos las gracias y os prometemos que vamos a seguir trabajando y sobre todo esto no se va a quedar en un papel ni en una votación en el Parlamento. Nosotros somos muy pesados, ya lo sabéis, y vamos a seguir dando caña hasta que tengamos un pedazo de Observatorio del Daño Cerebral, que es lo que se merece Andalucía. Nosotros, el Observatorio, pues es lo mismo, es más trabajo, es seguir trabajando, pero como familiares que somos la mayoría que componemos, la Junta Directiva de Fandase, pensamos que es que, como ha dicho Alfonso, la administración no llega porque faltan recursos, entendemos que somos muchos, y si no estamos las familias ahí empujando, la verdad que muchas cosas se quedan en el aire. Entonces, siempre vamos a estar pidiendo, siempre vamos a estar rogando, siempre vamos a estar trabajando, y tenemos que pensar que son personas, las personas con daño cerebral son iguales que nosotros. han sufrido, desgraciadamente, pues un accidente, un ictus, pero tienen los mismos derechos que tenemos todos nosotros, incluso tenemos que prestarle mucha más atención. Y sí, lo hacemos los familiares, y lo hacemos pues todos los equipos técnicos, y vivimos para ello. ¿Qué nos va a dar el Observatorio? Bueno, pues nos va a dar muchísima cobertura para todo, para poder trabajar con ellos. El asesoramiento, tanto a nivel social, a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel técnico. Nosotros creemos, evidentemente un observatorio, pues tiene que estar compuesto por personas que sean expertas en estos temas. Y Fandase, pues queremos estar como entidad del tercer sector que ha trabajado en Andalucía por el daño cerebral.